El show de Oscar Flores, caliente, caliente, el show de Oscar Flores, todo el mundo quiere ver. Bueno, pues después vamos a hablar más de tacos, ¿no? Porque vamos a hacer un programa específicamente para andar de carrones allá, viajando por cada lugar de los tacos para ir probándolos y lo vamos a hacer en vivo, cabrón, para que... Es que ahí realmente le estamos dando la pinta y morirota ahí al taco el pastor y estás viendo ahí que te están cayendo las babotas. Bueno, muy pronto lo vamos a hacer, pero ahorita vamos a platicar. Tenemos un tema que, pues, no me dejó muy feliz, ¿no? Me preocupó un poquito por el hecho de que, a ver, resulta que hay una panadería aquí y es una panadería de pan mexicano, ¿eh? Y son... son muy populares. No voy a decir el nombre porque me chingan, pero les voy a decir dónde está y de qué color es la... Y de eso, bueno. Bueno, resulta que este pinche lugar, cuando vas pasando por ahí, huele, pero, ¡ay, cabrón! El pano está pero sabrosísimo, ¿no? Y dices, bueno, pues, ¿as qué, güey? Voy a parar mi coche. Voy a entrar y voy a comprar un panecito ahí para tomármelo con cafecito y todo. Así como mi jefita nos estaba poniendo en su zona con un pinche chocolate caliente cuando empecé a hablar de pura diarrea. Bueno, ahorita no estamos hablando de eso. Entonces, resulta que la gente llega a la panadería. Lo primero que notaron fue una pinche cucarachota de este tamaño. Y de la pared, así como si era el pinche hombre araña. Pero no era el hombre araña. Era la pinche cucaracha araña. O si se puede decir, no, no, no es el hombre. El hombre cucaracha. Bueno, pinche cucaracha le valió madre. Sin miedo a morir. Sin temor a la humanidad. Sin ningún respeto al ser humano. Empieza a subir y subir por la pinche pared. Una cucaracha que estaba tan pinche prieta, cabrón. y las paredes de ahí de ese lugar por dentro son amarillas así es que tú me vas a decir a mí si no vas a notar algo que se va moviendo y que es bien prieto hasta la madre va subiendo una pinche pared que es amarilla obviamente sí, toda la gente empezó a mirar ay que mira, el señor ahí está subiendo una cucaracha y la muchachita que trabajaba ahí en la panadería pues pergunzosamente se le quedó mirando y dices ay sí, ahorita le digo al manager para que vaya y la quite, hay mil disculpas esto nunca nos pasa pero tal vez alguno de los clientes la trajo todavía tuvo la pinche tuvo el descaro de decir que algún cliente trajo la pinche cucaracha y la soltó ahí nomás para darle mal nombre regresamos en un segundo, no se nos vaya porque lo más pinche chingón ahí viene el show de Oscar Flores está con todos ustedes, regresamos vámonos y sí, pues estamos con la plática de la cucaracha en la panadería resulta que llega el manager de la panadería este y parece ser que ponen a la cucaracha con las esposas, no la arrestan y todo el pedo le leen sus derechos le dicen que you have the right to remain silent y toda esa desmadre ¿no? que le llaman Miranda Rights y se lo leen ahí la pinche cucaracha la cucaracha estaba bien aguitada cabrón pero aguitada chinga madre yo solamente quería comer un panacito con un chocolatito así como la mamá de Oscar en eso la cucaracha la arrestan se la llevan y sabrá Dios cuántos crímenes le van a poner ¿no? en los cargos y en el momento que la gente la vio pues la cucaracha no estaba haciendo nada nomás iba caminando por la pared es más el pan está acá abajo y la cucaracha iba de regreso como si yo hubiera comido a toda madre y ahí es más sabes que yo me imagino yo nomás me imagino no creas que esto pasó porque no se lo vayan a creer a la venta es solamente una imaginación mía que la pinche cucaracha y su picadiente no ya me voy ok pues gracias ahí lo vemos la siguiente vez ya se iba ahora porque no arrestan a una pinche cucaracha cuando la cucaracha llega y cuando trata de hacer todo eso no hasta después que ella se va te imaginas en cuántos pinches piezas de pan se ha de haber parado y no como el güey que se llevaron al hospital esta mañana con diarrea verde porque se comió una lata entera de puros chiles curtidos o en escabeche y se tomó un litro de leche bueno la cucaracha es arrestada estoy segurísimo que mañana va a salir las noticias de última hora con carlitos ¿cómo sabe ese güey? que dice que mi gente es pendejo bueno ahí va a salir en las noticias y entonces pues eso no era la noticia que estábamos hablando eso tenía absolutamente nada que ver la noticia fuerte ahí viene ahí viene ahí viene no se los vayan pues resulta que estos güeyes de la panadería no sé si solamente esta panadería haga eso o lo hacen como una forma de joderte ok pero hay rumores y solamente rumores que se hablan que la gente dice tú sabes lo que es un pinche rumor ¿no? entonces ¿para qué le tengo que poner más? ok cállate güey nadie te está hablando pendejo entonces resulta que ya hablamos de la cucaracha y ahora vamos a hablar del otro pedo mira tú llegas a la panadería y pides me das dos conchitas y me das una de chocolate y me das una de tamarindo y no hay de tamarindo güey pendejo y me das una de aquellas que están allá de decirle que parecen estrellitas que tiene una cosita ahí arriba que parece una cucaracha como parece que es una una de esas algunas pasas bueno pides tu pan güey te dan todo lo que estás pidiendo y todo y todo ya que todo amarillas y huele pero huele bien chingón ahí adentro de la panadería es más sabes que güey ahí me quiero quedar yo a vivir siempre y cuando no tengan a la cucaracha ¿eh? regresamos rápidamente y bueno estamos de regreso en el show de Oscar Flores y estamos hablando de la cucaracha pero hoy estamos hablando de cuando vas y compras tu pan dulce a toda madre es que me estás pidiendo dos conchas le estás pidiendo dos estrellitas un pan con mantequilla le estás pidiendo unas canchitas y dos marranitos a mí me gustan los marranitos güey no sé que mucha gente les dice los porquitos les dicen gingerbread y que la madre y todo a mí me gusta decirles marranitos y se parecen un chingo a mí por eso les digo marranitos ¿no? bueno entonces me gusta decirles marranitos ¿cuál pinche cantinflas baboso? entonces tu abuela es cantinflas la cantinflora entonces sí ahí les veo el pinche problema más grande que existe y esto es una mamada la neta la neta no hagan eso pinches padanerías no sean gachos con la gente mira llegas y compras y ya no está barato el pan no está barato ya cuesta bien caro todo en la vida ya subió de precio no entres en la política baboso todo 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 subió de precio entonces llegas a la panería y ya lo que te costaba 25 centavos de dólar ahora te cuesta unos 50 por una pinche pieza de pan entonces compras unas conchitas compras unas estrellas compras tu pan con mantequillita te agarras unos marranitos te compras que aquí que allá que unas galletitas y que allá que a esta le gustan un chingo las que están allá las de sí las de fresa que esto que el otro y te compras un yo-yo güey ¿quién no ha comprado yo-yo? es más no sé si como los chicas le llaman pero yo les está así es como una bola y por medio está partida por medio y tiene como una clase de de como una crema adentro que está medio guinda o medio roja o medio entonces el pinche yo-yo está cubierto como con una clase yo me imagino que es coco o algo así me gustan un chingo esos los yo-yos me encantan entonces te compras un yo-yo te compras tus marranitos te compras un pinche dos estrellas te compras unas conchas te compras unas galletitas de lo que le gustan aquella bien si viajas te gustan todo lo que estás ahí llegas y pagas y te dice la señora de ahí de la la cajera no te dice ay sí señor muchísimas gracias por todo este siga viniendo son 235 dólares con 35 centavos ¿qué? si yo nomás vine a comprar pinche pan no vine a comprar la panadería no manches pero así de caro está todo bueno y todavía eso no es el problema pero es relacionado ¿no? porque cuando vas y gastas tanto dinero en el pinche pan 235 dólares con 32 centavos por unas pinches conchitas unos marranitos unas galletitas que le gustan aquella pinche vieja y cosas de aquí ¿no? 235 dólares con 32 centavos es un chingo de feria para lo que te pagan donde jalas vendiendo pinches naranjas en la salida del freeway o ahí en el home depo donde jalamos nosotros no manches para completar con todo eso ¿no? entonces resulta que llegas a tu casa toda madre miras los marranitos miras las pinches conchitas miras las estrellitas las galletitas que le gustan aquella pinche vieja y aquel güey que le dio de arraer y empiezas a poner el pan todo ahí en una en una en un recipiente ¿no? para que se mire bien chingón y lo pones en el centro de la mesa porque ya vas a prepararte para chingarte tu pan dulce en la mañana con un pinche chocolatito bien calientito o tu cafecito tu cafecito pues no manches tú te lo puedes tomar con lo que te dé tu pinche gana hasta con un pinche litro de leche para que te dé diarrea como el gumaro y que te lleven al pinche cuarto de emergencia y que te salga la pinche diarrea verde bueno resulta que cuando llegas a tu casa el pinche coraje más gacho de todo y si pues no queremos quitarles toda la emoción el show de Oscar Flores está de nuevo y te estaba diciendo que pones tu panecito con sus conchitas con sus estrellitas los marranitos y todo el pinche pedo y las pinches galletitas que le gustan aquella pinche vieja lo pones en un recipiente y estás preparándote para comértelo con tu chocolatito y tu cafecito lo que te dé tu pinche gana a tu leche como le pegó la de arreca el güey resulta resulta que un pan está super suavecito calientito tiernito fresquecito recién sacadito del horno y el otro pinche pan está duro como si lo hubieran hecho hace tres semanas entonces tocas otro panecito y está pero tiernito blandito calientito como si lo cabran de sacar del horno y tocas el que sigue y en esta vez será un pinche marranito no mames güey son los que me gustaban y está tan duro como el si hubiera muerto hace tres pinches semanas el hijo de su pin con papa el pinche marranito está tan duro cabrón que parece que una pinche piedra cabrón le hace una pinche mordida y te van a quebrar las muelas no manches güey entonces que te das cuenta y ahí viene lo más chingón de todo que empiezas a tocar un pan blandito calientito fresquecito hasta huele rico el siguiente duro como una pinche piedra que hace tres semanas lo hicieron el siguiente está blandito calientito pero sabrosito y que huele pero tan fresquecito y el siguiente está tan pinche duro como una pinche piedra y que no tiene ni chingadas madres de forma que uno y 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 uno así está el pinche pan ¿sabes cuál es la el resultado de todo este pinche mamón? el resultado es que las panaderías el pan que no se vende lo vuelven a poner en la misma charola donde ponen el pan fresco pero la estrategia es de que ponen uno tiernito uno frío uno tiernito y así hasta que te pinche quebras con un pinche marranito que está bien duro cuando tú pensabas que iba a estar tiernito fresquecito calientito con un olorcito bien chingón para tomártelo para comértelo con tu chocolatito calientito y toda la madre y en lugar de eso te pones una pinche encabronada de la madre no manches ¿y qué crees? que esta es una estrategia al final del día los hijos de su pinche madre de la panadería así te hacen esas mamadas para no desperdiciar el pan tú eres el que sales pagando y no nomás está gacho porque te dan la mercancía más jodida y jodida que quieren sino que terminas pagando el mismo precio no mames esas son pinches mamadas eso no se hace por eso por eso me encabrona a mí y por eso dices bueno pues estamos en un país que es uno de los primeros países en todo el mundo pero el servicio que nos están dando es un pinche país de un país tercer mundista no manches eso no se hace eso es la neta eso es una falta de respeto y obviamente se los estoy diciendo a nuestros compas que son latinos los dueños creo que son mexicanos no manches eso no se hace no hagas eso esa es una mamada voy a volver a ir a la panadería voy a hacer esta estrategia y ahorita se las digo ahorita que regresamos bueno pues estamos en el show de Oscar Flores nuevamente para platicarles lo que nos pasó con el pinche pan bueno a mí no a la gente mucha gente no resulta que yo voy a regresar a la panadería y primero voy a hacer mi orden de pan un par de cochinitos marramitos quiero unas estrellitas quiero unas pinches conchitas por allá y unas galletas de las que le gustan a aquella pinche vieja y cosas y nos vamos a comprar todo lo que ya bien amables ahí hablando a toda madre con la morra que está ahí y hasta se mira bien buena y todo y luego la de la cajera también ahí bien sonrientes y la chingada entonces ahí es donde voy yo a decirles ¿sabe una cosa? con todo el respeto que se merecen ahorita las vamos a grabar porque queremos que salgan en nuestro show ay no pero es que me da vergüenza que ni siquiera me preparé que yo ni siquiera me puse make up los voy a dejar que se hagan ahí todos ay pero que vergüenza y como voy a salir así ya las tengo en la cámara le vamos a decir mucha gente se ha quejado de que vienen a comprar su pinche pan y un pan está fresco y el otro no y lo están haciendo así porque no quieren desperdiciar la comida y se lo hacen así a propósito a la gente y se lo venden al mismo precio que si como si fuera fresco que me tienen que decir de eso van a decir obviamente ay no que eso es una mentira eso no existe aquí si nosotros no somos de esos ahí eso es de nacos entonces ahí abrimos una pinche bolsa a ver si es cierto y empezamos a darle mordidas a los panes y ahí nos vamos a dar cuenta si es cierto o no o si fue una onda que simplemente sucedió solamente una vez o es algo que ya es un una normal para ellos ¿no? y los vamos a poner obviamente en vergüenza y vamos a darle nombre de la panería es que esto lo estamos advirtiendo porque son mamadas eso no se hace a nadie que gaste 50 centavos o 25 centavos o que gastes 235 dólares con 32 centavos como nosotros así si fuimos ¿no? entonces eso no se hace son mamadas ¿ok? y si lo vuelven a hacer les vamos a decir el nombre de la compañía vamos a traer a las noticias grandes con nosotros y decirles ok entrevisten a este güey y ya vamos a hablar de la cucaracha también así es que damas y caballeros es una tristeza es una tristeza lo que hacen estos desgraciados pero no solamente que besa una pinche cucaracha ahí con un picadiente a toda manera y digo ay nos vemos al rato pues que la pasen bien ahí saludos al compadre pero aparte de eso todavía te están chingando con el pan y te están vendiendo un pinche marranito que ya tiene tres semanas que está tan duro con una pinche piedra que te va a tronar las muelas en cuanto le hagas una pinche mordida y no lo vas a poder disfrutar ¿por qué? porque no va a estar suavecito así como las donas que se estaba comiendo mi jefa con su chocolatito bien calientito y cuando empecé iba a hablar de la diarrea que le pegó aquel güey que estaba bien verde y se lo llevaron al cuarto de operaciones bueno entonces aquí hay una una cosa que yo quería hablar a todo al respecto es una agachada lo que le hacen a uno son pinches mamadas pero la conclusión viene enseguida regresamos bueno pues ya estamos una vez más en el show de Oscar Flores aquí para todos ustedes y hoy estamos hablando de las pinches panaderías mamonas estas panaderías le roban el dinero a usted porque la mercancía que le están dando no es fresca o es mixta una sí una no y así la achicada bueno entonces para que se les quite los mamones les voy a dar un consejo a estas panaderías pongan atención porque esto no es justo esto no es justo para el consumidor ni para el nombre y la imagen que tiene el negocio esta panadería tiene más de 30 años tenía muchísimos años ya en negocio y esta panadería debe de saber que hay muchos medios de que puedes hacer para salvar tus gastos para que no desperdicies la comida y para que no haya gastos mira yo estuve mucho tiempo trabajando en este en esta área donde por ejemplo el pan que no se vende en la noche se lo puedes donar a varias organizaciones todo lo que tienes que hacer es abrir la pinche computadora sacar un link de ahí donde diga que es por ejemplo la 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 misión de ahí del centro de los ángeles que donde están aceptando comida bueno pones todo tu pan ahí a toda madre y se lo comen al siguiente día los los homeless o la gente que que está ahí está toda madre todavía está así porque todavía lo puedes poner en el microwave o eso y calentarlo un poquito y sales sabroso y todo esa es una la otra lo puedes hacer write off eso es no tiene ningún cerebro para pensar lo puedes decir bueno bueno en la cuestión de la comida parece que le llaman salvage salvage entonces si resulta que algo no se pudo vender y que ya están poco tiempo de de casucidad o cosas así entonces lo puedes retirar y lo marcas como como pérdida entonces en los taxes cuando ya te llegas a pagar pues ya se reporta como pérdida y terminas sin perder tu dinero esas alternativas son mil veces mejores hasta chingando a tu propio público a tu propia clientela que viene a toda madre a comprarte y lo primero que ven es una pinche cucaracha subiendo la pinche loma y con un palillo ahí picándose y agradeciéndoles y que después regresa y la gente que te compra sus estrellitas sus marranitos sus galletitas que le gustan a la pinche vieja que está allá y esto y lo otro y lo otro y lo otro ¿por qué? ¿por qué tienes que chingar a la gente con eso? ¿por qué tienes que pasarle el costo al público? es el público que te está pagando todo para que tus hijos vayan a la universidad para que tus hijos coman para que tengas una pinche casa decentemente y que tengas de comer para que pagues rentas para que pagues todo lo asociado con el costo del negocio tu cliente tu cliente es el que te está haciendo todo eso posible y al final del día el cliente es el que chingas no mames güey ¿qué te crees baboso? y te lo digo de antemano voy a ir a esa panadería y si me resulta a mí eso y si me doy cuenta que estás haciendo lo mismo lo vamos a traer usualmente no hacemos eso nosotros aprendimos mucho y lo voy a decir el nombre mi buen compa Lalo Villar de la ruta de la garnacha tiene un lema él y es una un camarada que yo respeto con todo todo mi corazón porque él va probando lugares diferentes y si algo no le gusta simplemente no lo pone en el video y no dice nada y así hemos hecho aquí nosotros aquí hemos ido a comer tacos que están para la madre olvídate que nos dan hasta asco y simplemente nos quedamos callados pero esto de que estés continuamente haciéndolo y haciéndolo nomás para burlarte de la gente y para quitarles el dinero y pagarles mierda y tenerles como presentación una pinche cucaracha que va subiendo la loma no mames güey eso no se hace estamos a caballeros este es el show de Oscar Flores muchísimas gracias y nos vemos muy pronto en otro podcast del show de Oscar Flores así es que tengan cuidado cuando compren su pinche pan bye bye el show de Oscar Flores caliente caliente el show de Oscar Flores todo el mundo quiere ver con risas de Oscar Flores de Oscar Flores